Un plástico, ponte un plástico. Esa era la terminología usada en mi época de guateques. Anteriormente fue la pizarra, aún hay discos de esos, mi amigo Jaume de Radio Disco FM tiene muchos. Pero el bilino, hasta la llegada del CD, fue lo que primó. Origen y significado de vinilo, de la llave del mundo. Sugerida por Toyita, tres acepciones. Primero, grupo funcional monovalente no saturado, fórmula CH igual a CH2, en química. La segunda sustancia, generalmente un polímero, que contiene este grupo funcional. Es de consistencia parecida al cuero y se utiliza en la fabricación de muebles y tejidos. Y la tercera, disco fonográfico de vinilo. El vinilo, además del clásico disco de plástico negro que misteriosamente hace música cuando lo rayan de la forma adecuada, y que a todos nos viene a la cabeza en cuanto oímos nuestra voz de hoy, es también una molécula orgánica. Un fascinante compuesto que, mediante diversas reacciones, puede dar lugar a sustancias tan versátiles como el PVC, loricoluro de vinilo. Bien, volviendo a la acepción más conocida, el disco de vinilo es un sistema de reproducción de sonido que, precisamente, hereda su nombre del material con que está fabricado. Se trata de un formato con un catálogo y una tradición impresionantes, e incluso hoy en día, sigue siendo el medio de audio más empleado por los DJ. Hoy contamos con la fantástica contribución de nuestra custodio Toyita, que nos cuenta la historia de un vinilo muy especial. No os lo perdáis. Hoy quiero contarles acerca de un disco que me regalaron hace un tiempo y que una amiga DJ usa para sus mezclas. Vinilo. Guardo como una reliquia el disco de vinilo donde, en la portada, una foto blanco y negro, posa John Lennon y su compañera Yoko Ono, en un profuso y delicado abrazo, entregados al momento, una foto limpia, sin distracciones anexas. Double Fantasy. El long play fue un regalo de mi amiga Eme. Después de viajar a San Santiago y recorrer esas encantadoras calles tapizadas de libros antiguos y música del pasado, donde los vinilos son apreciados y el perfume de los anticuarios es el deleite de los coleccionistas. No tengo en qué tocar esta reliquia, ya pasaron aquellos adminículos que fueron el boom y la delicia de los años 70, años de fantasías, míticos, por decirlo en una palabra. Escucho a Lennon y Yoko por internet, uso todavía un MP3 y mis amigos, un poco más jóvenes que yo, graban su música en celular y usan todos esos aparatos extraordinarios que les regalaron esta Navidad. Lo que es la ciencia, ¿no?, me dice un amigo, refiriéndose en chanza a toda la modernidad. La ciencia nos deja pasmados, como esos niños, que frente al gran espectáculo pidotécnico del Año Nuevo, se quedan como estatuas, anhelando que no termine nunca tanta maravilla. Como curiosidad, las biografías comentan que el álbum Double Fantasy fue en su día el vinilo más caro de la historia. Nada menos que medio millón de dólares se llegaron a pagar en 2003 por la copia que Lennon le firmó a su verdugo, varios horas antes de que éste le asesinara a quemarropa con un revólver calibre .38. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es la llave del mundo, ¿estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí.